Música 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 Y cuando ha llegado la noche te estás abriendo el frío Seguro que hay un embarazo en ese amor del vacío Y me quedan haciendo de mi corazón cabezo La fruta quita en el mar a todos los que adelantan sin el sol Seguro que hay un beso de vaca para que no acabele a todos los años que no van a dar La fruta quita en el mar a todos los años que no van a dar La fruta quita en el mar a todos los años que no van a dar La fruta quita en el mar a todos los años que no van a dar La fruta quita en el mar a todos los años que no van a dar La fruta quita en el mar a todos los años que no van a dar La fruta quita en el mar a todos los años que no van a dar La fruta quita en el mar a todos los años que no van a dar La fruta quita en el mar a todos los años que no van a dar La fruta quita en el mar a todos los años que no van a dar La fruta quita en el mar a todos los años que no van a dar La fruta quita en el mar a todos los años que no van a dar La fruta quita en el mar a todos los años que no van a dar